La Comisión Honoraria Departamental del Discapacitado. Allí se discutieron varios proyectos a implementarse próximamente. Estuvimos trabajando en lo que corresponde a la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad en cuatro temas importantes para nuestro departamento. También invitamos y pudieron estar presentes integrantes de la Comisión de Bella Unión para transformarlo más en algo departamental y llevar la misma alineativa a todo el departamento. Uno de los temas fue el ómnibus departamental, el comodato en que está. Sabemos que es un año de transición, un año que tenemos que entregar una memoria de los vehículos en las condiciones que los vamos a dejar. No importa el gobierno que llegue, pero es una responsabilidad de nosotros, desde la Comisión, saber el funcionamiento, el mantenimiento y la administración de este ómnibus si se está cumpliendo con lo que el comodato está diciendo. Esto lo vamos a elevar a la Intendencia, a la parte técnica para ver cómo está funcionando el ómnibus y también a la Junta Departamental, a lo cual yo ya le había comentado a Pechi, al presidente, que le íbamos a estar haciendo llegar esto acá. En otro ámbito, presentamos a la técnica que tenemos en orientación para personas ciegas y de baja visión, que es un servicio nuevo en el departamento de Artigas, pero es muy importante que la comisión esté en conocimiento que tenemos esta técnica en Artigas, 10 horas semanales, y tenemos que ir trabajando en la difusión y a las personas que están necesitando de esta función. ¿Quiénes pueden acceder y qué servicio brinda justamente este servicio? Este servicio es para todas las personas ciegas o con baja visión, mayores de 14 años, y no importa el nivel social que tenga. Eso es muy importante. Es importante también que ella, por la carga horaria que tiene, tiene que estar coordinada aproximadamente 4 personas, sería por semana, porque si no, no nos rinde y no es efectivo este trabajo. Y también tenemos que coordinar muchísimo también el tema de que si existen personas que quieren este servicio en Bella Unión, ella va a tener que viajar una semana allá y una semana en Artigas. Tomás Gomenzorio y Baltasar Brun, justo fue una de las inquietudes que existieron para ver cómo lo podemos hacer llegar de alguna forma efectiva y que realmente rinda esta educación que se hace, porque se hace en domicilio. Muy bien, en otro orden, mañana se reúnen los trabajadores de la salud privada, de la región, se reúnen aquí en Artigas. Como tú decís, Carlito, mañana vamos a estar realizando en nuestro local, en Garzón 674, lo que es la regional norte de la Federación Uruguaya de la Salud, donde van a estar llegando compañeros de toda la región, Paysanduta, Cuarenbó, Salto, Rivera, Bella Unión, y viene una delegación del Consejo Central de FUS quien va a hacer un informe referente a lo que ha sido la negociación en los últimos meses en los consejos de salario de dos comisiones que quedaron pendientes de la firma del último convenio. Esas dos comisiones, la de nuevas categorías y la de mejora de condiciones de trabajo, en la cual lamentablemente no hemos avanzado en nada en las distintas instancias, y no solo no hemos avanzado, sino que las patronales han presentado flexibilizar lo que son los derechos laborales de los trabajadores, e incluso están poniendo sobre la mesa volver a las ocho horas en los trabajadores de la salud. Rechazamos rotundamente ese planteo de las patronales porque entendemos que sería un retroceso en los logros obtenidos, y por lo tanto la federación en ese marco de conflictividad, el día 10 de octubre vamos a estar realizando en Montevideo un paro parcial con movilización y acto, en la cual vamos a estar participando desde Artigas, una delegación de la salud privada, en rechazo al no avance en las comisiones, y en rechazo a lo que son los planteos que hacen las patronales. Y bueno, en el marco de toda esa conflictividad, mañana estamos en la regional para discutir lo que es la primera instancia, la información, y luego lo que son las medidas que se van a tomar más allá del paro que ya está fijado para el día 10. ¿A qué hora comenzaría? El horario es a la hora 10 y más o menos va a estar finalizando alrededor de las 14, 15 horas, donde luego después vamos a compartir con los compañeros que lleguen de toda la región un brindis para celebrar lo que es esta cita, ya que para nosotros es importante que Artigas comience a ser un eje central en lo que son las discusiones regionales y creo que esto lo... Para hacer que todos tus proyectos, tus sueños y tus ideas se pongan en movimiento. Multipréstamo de Bandes te da 100.000 pesos en 36 cuotas de 4.707 o el dinero que necesites con la tasa más conveniente, 35%. Cómodo, fácil y con menos requisitos. Multipréstamo de Banco Bandes Pedilo en bandes.com.oy o en sucursales de todo el país.